Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 6, hace bastante tiempo que no grabo un Resident Evil de los numerados, este es el último que ha salido de los oficiales, de los normales, de los más exhaustivos, de los de gran empaque Y hace un tiempo de ello, salió en 2012, creo que la versión de PC se demoró unos meses y salió en 2013, puede ser, creo recordar que se demoró, esta es la versión de PC la que estamos grabando aquí Y es un juego en la línea de Resident Evil 4 y 5, tirando mucho más hacia la acción, hacia el terror más clásico, este Resident Evil más que ningún otro, además este Resident Evil tiene varias campañas, no solamente una Y por sorteo se ha decidido que la primera que hagamos sea la de Chris, luego continuaremos con la de Jake, creo que salió, o la de Leon, no, la de Leon salió Y luego con la de Jake, y luego hay una campaña oculta, que se desbloquea cuando hemos acabado las tres anteriores Estas son las especificaciones que voy a poner, este va a ser un episodio un poquito de prueba, a ver si va bien, va fluido, si no da fallos, todo el tema, ¿no? A ver, que no tenía el volumen del todo subido, no sé si esto ha afectado algo al micrófono, esperemos que no Bueno, estas serán las especificaciones, en principio, aquí lo vemos, no tiene muchas, la verdad, para ser un juego de PC no permite elegir demasiadas configuraciones gráficas Que digamos, y el juego empieza sin menú principal ni nada, cuando de vez trae esto, saltarán a cosas del brillo Y pues vamos a ir directamente a lo que viene siendo el prólogo, así que, vamos allá El último Resident Evil que salió, de hecho, después de este, fue Resident Evil Revelations 2 Que no estaba, digamos, al nivel del Revelations original Aunque este Resident Evil nunca me ha parecido demasiado logrado, ¿eh? Ha habido entregas mejores que este juego No deja de ser un fenomenal juego de acción, pero me gustaron más personalmente el 4 y el 5, no sé Además, sé que este tiene un defecto bastante gordo, y es que hay secciones que se repiten en las diferentes campañas de una forma descarada Pero bueno, el prólogo, por lo pronto, está muy, muy, muy guapo, la verdad Es como que dan unas ganas terribles de seguir jugando cuando lo pasamos Y he puesto el volumen, todo a 30, la música, los efectos, el sonido, las voces, lo he puesto todo a 30 Espero que estén los subtítulos activados, que creo que sí, este juego está doblado de todos modos Pero bueno, los subtítulos no está de más ponerlos Y aquí vemos la presentación del juego, un entorno muy oscuro, muy lúgubre El terreno hacia el que más se tira en la saga, ¿no? Escenarios más bien tirando a oscuros ¿Qué es eso? Parece una larva ahí, enganchada a un volante Director Eichiro Sasaki No es el mismo director que el de las entregas clásicas, que era... Shinji Mikami era, ¿no? Ese, ese era... El máximo... Sí, aquí empezamos con un espectáculo pero técnico de la hostia, ya, nada más empezar una explosión Eso pues, el máximo artífice de la saga suele ser el Shinji Mikami, pero en esta entrega no lo es Un helicóptero dispara a un puñado de zombies que hay por ahí Estamos nosotros de por medio ahí Tenemos a una chica tirada al suelo que el helicóptero por muchas balas que le disparan no le da ni para atrás O sea, el helicóptero tiene una mala puntería que flipas Estamos los dos ahí bastante quietos y no nos da A ver, yo estoy derecho, se echa un vistazo Botona repetidamente Para rastrear a la chica esta Muy bien, todo en llamas No sé si habrá sido el causante del helicóptero o no No creo, la verdad Sería demasiado incluso para un helicóptero, eso Bueno, metemos ahí ¿Por qué apuntas el helicóptero si no tienes visión de disparo, Leo? ¿Por qué? En este juego da igual si jugamos solos o en cooperativos Siempre nos tiene que acompañar un personaje secundario En el caso de Leon es esta chica En el caso de Jake es Sherry Sí, la misma Sherry que vimos en el Resident Evil 2 Pues esa Sherry, que era una niña en ese juego Venga, esto aún no ha acabado Y bueno, en este juego Esa niña está bastante crecidita Este juego se desarrolla más o menos en la actualidad 2012, por ahí, más o menos donde se lanzó el juego El año donde se lanzó el juego, más o menos Por ahí se desarrolla el juego No haré más que ralentizarte Márchate Mola mucho la fuente de los subtítulos y los grandes que se ven, ¿eh? Que esto no es muy habitual últimamente No te vas a liberar de mí tan fácilmente De PC Esto es para reanimar si el compañero se... Bueno, si el compañero cae en combate Ese botón es el que usamos normalmente para reanimarlo Pero creo que la IA, si jugamos en solitario, creo que... Al compañero nunca lo matan, creo Al menos hasta donde yo tengo entendido Si jugamos con otra persona, entonces ya sí La otra persona puede morir Si no, sería demasiado fácil, ¿no creéis? El juego por la otra persona Hay que coger... No sé si es una palanca esto Un trozo de madera así más, pero... La cosa es que... Hay que hacer presión para abrir esta puerta Esto es como un QTE para abrir la puerta Hay que pulsar el botón cuando esté dentro de esa barra Parpadeante Y ya está Hay unas polillas sobrevolando alrededor de una lámpara, ¿eh? Esto es muy, muy, muy a lo tutorial, la verdad No podemos ni correr, ni sacar armas Ni entrar en el inventario Solo entrar a menú como mucho Y movernos por donde diga el juego Y ya está Es un poco una pena Que este juego es Tremendamente lineal Si lo comparamos Incluso con los Resident Evil 4 y 5 Este juego es lineal a tope Eso sí, es cinematográfico que te cagas Pero... Eso de que sea tan tan lineal No va acorde con la saga Tampoco Esta es la ciudad de Tokio, por cierto No lo sabemos ahora Pero bueno, yo ya he jugado el juego Y os lo puedo decir Esto es Tokio Había un rifle, ¿no? En ese soldado muerto Pero no podemos cogerlo A lo mejor podemos retroceder ahora y cogerlo De todos modos, creo que empezamos ya con las... Con cuantas armas, ¿eh? Me parece Bueno, aquí tenemos que conseguir... Yo pensaba que era un spray, ¿no? Lo que teníamos que conseguir para curarla Porque tenemos que curarla a Elena Elena se llama, sí La compañera Y lo que hay no es un botiquín Es una hierba clásica de la saga Una hierba verde Aquí dentro que está No puedo ver morir de esa forma Grandes soldados Que por cierto Esta es la primera vez que juego este juego en PC Las otras veces Dos veces que lo he jugado anteriormente Han sido en Play 3 Una vez en solitario Y otra vez con un amigo El que en ocasiones veis en directos Que he hecho en el canal Ese amigo Con ese amigo me lo pasé La hierba verde Se ve guapo el juego, tío Algunas, pero no sé si le servirán de ayuda Vale, escucha y sigue mis instrucciones Sí, y no te las dice Te las muestra en el HUD directamente Mezclar con esta hierba Aquí tenemos que Hacer lo que nos digan sí o sí Aguanta, Elena Y este RB para curarla Vale Punto de control Que no quiere decir que se guarde la partida En los puntos de control Cuidado Cuidado con eso, eh Está medio moribunda Ahora Ahora aparece un zombie por sorpresa El primero del juego Y nos enseñan a disparar Y luego hay una parte Muy, muy, muy espectacular Ah, el Elite Esto creo que tiene que ocurrir, eh El que el zombie no se alcance Por mucho que lo disparamos No se alcanza siempre Tiramos el joystick Errete cuando se diga Y cuchillazo en la cabeza Muerto Joder, apenas hay violencia Con la sangre y todo La hostia No puedes bajar la guardia Ni un segundo La cosa es que el zombie estaba súper lejos Y de repente estaba bastante cerca de aquí Pero bueno De hecho Me ha dejado Bastante tocado Vale, ya está Ya estamos vivos de nuevo Es que estaba con la barra roja Estaba ya un toque de morir, creo Muchos ¿Cómo te encuentras? Vale, quiero desaparecer ¿Puedo que me recuperaré? Gracias ¿Leon, qué estáis haciendo? ¿Tenéis que salir de ahí ya? Nos dirigimos a la Torre Quad ¿Qué? Torre Quad Nos ves muy peligroso Hay agentes de la BSAA con supervivientes No puedo abandonarlos Pues... Déjame ayudarte Te conduciré por la ruta más segura Gracias, canina Me encanta Le coge el arma Te he enviado a la PDA La guía de campo Úsala cuando estés en apuros O sea Le coge el arma A un tipo que acabamos de matar Y habíamos disparado al zombie con una pistola Pero es que Mira de esto O sea, no sé por qué Pero tengo Todas las armas Incluso el revólver No entiendo por qué Esta es la versión Con los DLCs incorporados No sé si tendrá algo que ver eso Pero yo no elijí instalarlos No sé Como que parece que empiezo un poco más cheto de la cuenta Me he curado sin querer Me cago en la puta Pues tengo el camino a seguir Y nos aparece más o menos el lugar por el que tenemos que ir En el Huda, ¿eh? Como si no fuera evidente el camino, ¿saben? Encima nos lo indican Por cierto Hannigan es la Resident Evil 4, ¿eh? La que Con la que contactábamos por radio Que parecía un códec La radio del Resident Evil 4 Todo esto La Hannigan era la del Resident Evil 4 Que le veíamos la cara y todo Bueno, aquí se la veremos también Pero más adelante ¡Uf, Dios! ¡Diablos! Una explosión ¿No estás acostumbrado a las explosiones a estas alturas? Ah, sí Tenemos que estar con el compañero reunidos Para abrir estas puertas Que nos dicen abrirlas con el botón B Si nos aparece la puerta Para abrirla con el botón A Podemos ir en solitario Si no, no ¿Esa es la Torre Quad? Torre Quad, ¿sabes? Canina, ¿podemos llegar a la torre por aquí? Sí, continúa en esa dirección Torre Quad no Torre Moto de Cross, ¿no te jode? ¿Solo podemos saltar por aquí? ¿Hostia, por detrás? A ti no te había visto No, suelta munición Los zombies Calma, calma Bien Vamos Porque tenemos munición de escopeta Esto es una barrigada, claro Ese hombre ¡Salen de debajo de las piedras! ¡Sí! Irán a cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Hay muchísimos! ¿Me acabas de munición? Bueno ¡Oh, quinto esa habilidad! ¡Ah, no! ¡Si no hay hierro verde! ¡Oh! ¡Pisotón! ¡Ah, no! Le da un culatazo a la escopeta Se está comiendo El cadáver de otro compañero zombie ¿A qué viene eso? ¿Y este por qué se tira? ¡A qué ni pasa! ¡What the fuck! ¡Me recuerda a un Volkswagen! Este vehículo Bueno, este punto del juego Lo tenemos que repetir Cuando llegamos a esta sección En concreto Con Leon y Elena, ¿eh? ¡Hostia! ¡Un avión destrozado! ¡Un Harrier! No sé, parecía un caza Y se derrumba al puente Hay que correr mucho Hay que correr demasiado ¡Qué casualidad! Un camión de combustible ahí ¿Hay que mantenerlo? Ah, vale Yo estaba pulsando repetidamente Esto me recuerda A la película de Independence Day En el túnel, tío Cuando todos los vehículos Están explosionando ahí Y hay una cadena de explosiones Interminables Cuando ataca por primera vez La nave Sigue corriendo No te pares Por encima de los camiones Y tú Da igual Tú sigue ¡Venga! ¡Uy! Ese coche ¡Por qué poco! ¡Y se montan zombies! ¡Claro! Sí Nos admiten zombies Como pasajeros Muchas gracias Ya te puedes morir Y no para De estallar cosas Y a Leon no le ha costado nada Se viene el helicóptero Pero algo No sé No sé qué cojones nos da Pero nos da ¡El helicóptero pierde el control! ¡Vamos! ¡Venga! Toma por culo Los carteles luminosos ¡Asciende! ¡Ah! ¿Que tenemos que controlarlo nosotros? ¿Sí? A base de QTS ¿En serio? ¡Venga! ¡Asciende! ¡What the fuck! Este chisme No va a aguantar mucho más ¡No me diga eso! Solo unas cuantas manzanas más Y ahora se ve a Leon Comiendo una manzana ahí ¡Mmm! Está muy rica Está apetitosa ¡Mmm! 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 ¡Felena! Ahí tiene que hacer un QTS El compañero, creo Casi lo hago mal El disparo Ahí lo he hecho mal Mierda ¡Ahora sí! Sí, tiene que hacer un ¡Uuuuuh! ¡Uf! ¡Uy! ¡Nos metemos en el edificio! ¡Nos metemos en el edificio! ¡Nos metemos en el edificio! ¡Claro que sí! ¡Por las vías del tren! ¡Pelicula! ¡Uuuuuh! ¡Esa de sí! ¡Claro! ¡Película de Hollywood! Me recuerda a las últimas películas de A TODOS ASS Que hay muchas secuencias de este estilo La maravunta de zombies ahí abajo Y estamos encima de un cristal Si, 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 de un cristal y eso se va a caer en cualquier momento Justo a tiempo Y aquí se va a acabar el prólogo ya, así que el prólogo es muy corto Pasamos por ese puerto y ya se termina ¡Ay, coño! Que me estrellé contra la puerta y hay que cruzarla No estrellarse Ahora hay que saltar por aquí, ¿no? Vemos una serie de vehículos militares, ¿no? De jeeps Solamente se puede saltar abajo y ya está Ahora hay envidio Que nos deja como con la miel en los labios, ¿sabes? Ya veréis Comprobando esa respiración y casi que es evidente que ha muerto Porque la zona esa no tiene buena pinta Esta es de esas zonas que dices Mmm... Tiene... Tiene pinta... Zona de... No sé... Zona... Zona delicada de esas de los videojuegos, ¿sabes? Y si... Ahí acaba el prólogo Sin... Sin que nosotros sepamos que hay al frente ni nada, sí A lo misterioso Resident Evil 6 Nada que ver el grado de misterio con el que implementaron el Resident Evil Releases 2 Que ese juego lo hicieron por fastículos, pero bueno Vamos a ver qué tal va a guardar la partida y tal Que hasta aquí no llegué a la hora de probar el juego, pero bueno Vale, aquí es cuando podemos seleccionar la campaña Ya hemos pasado el prólogo Podemos repetir el prólogo si queremos Vamos a seleccionar directamente la de Chris La dificultad va a ser normal Pantalla... Partida... Normal... Ah, vale Si jugamos a pantalla partida, esto quiere decir que podemos jugar Pues con dos jugadores En vez de uno, uno sería Chris y el otro sería este hombre que está al lado de Chris, que es Pierce Se llama Pierce, el compañero de Chris Si queremos jugar a pantalla partida es eso Modo dos jugadores Cada uno con su... Con su modo de control Teclado, ratón Y en pantalla partida Que esto quiere decir que no necesitaríamos de conexión de redes de ningún tipo Así que... Bien, bien, esto está bastante bien Cuántas dificultades Aficionado, normal, veterano, profesional Vamos a ver las inscripciones Aficionados Modo para quienes... Prefieren disfrutar del trayecto Normal Modo para quienes disfrutan con los retos sencillos Veterano Modo para quienes creen... Creen que la dificultad conduce la excelencia Profesional Modo para quienes se crecen ante las adversidades Infierno La dificultad máxima que creo Que en él Resident Evil 6 Normal en la versión sin los DLCs Este modo no se desbloquea hasta que no completamos el juego una vez en la dificultad profesional, eh Si hay que tenerlo en cuenta Que está disponible desde el principio Y la campaña de Hada igual Esta campaña ya se ha visto aquí atrás, la de Hada Solo está disponible cuando completamos las tres anteriores en las primeras versiones del Resident Evil 6 Si, si Antes de completar las tres campañas principales no podemos hacer la de Hada Pero se lanzó un parche a partir del cual si se puede, si se puede hacer la campaña de Hada cuando queramos Incluso acompañados de alguien que no tiene absolutamente nada que ver en la historia Pero que está ahí metido con calzador Si queremos hacer la campaña de Hada con un compañero es posible Cosa que tampoco era posible en las primeras versiones del Resident Evil 6 Si queríamos hacer la campaña de Hada solo podíamos hacerla en solitario Y ya está Bueno, vamos a elegir la dificultad normal, vale Para grabarlo Yo creo que es lo suyo porque yo las dos veces que me he pasado este juego Que yo recuerde Ha sido normal No La última vez fue un veterano con un amigo Y creo que la primera vez también me lo pasé en veterano Vamos a hacerlo normal ahora La caza de agentes que esto es para que nos invadan en la partida Para que nos invada una persona Que es un monstruo Que no sabemos muy bien cual es, pero bueno, porque no nos indican cual es el jugador Pero bueno, se ve claramente por la forma de ejecutar sus acciones y demás Que es un monstruo Y es una persona que hace las veces de zombie O de otro tipo de bicho más avanzado, ¿no? Si desactivamos esto no nos pueden invadir Bajo ninguna clase de mutante Los jugadores mientras estamos nosotros jugando Por cierto, ¿qué? No Está disponible en modo caza de agentes en todos los capítulos del juego Eso hay que tenerlo en cuenta Munición infinita, no Fuego amigo No sé, venga ¿Por qué no? Propósito No sé, conocer la historia es lo que vamos a conocer nosotros aquí Pero el online no lo vamos a activar Vale El fuego amigo Si disparamos a nuestro compañero nos jodemos O si él hace lo mismo con nosotros nos jodemos y nada Vamos allá a ver si hay Arranca la partida La campaña de Chris la verdad es que a mi parecer es la más robótica De menos inspiración de todas No es que sea mala Para nada Pero... Es mucho en plan tiroteo sin sustancias O sea, se basa en tiroteos la mayor parte del tiempo Menos mal que van ocurriendo cosas ahí Por cierto, ¿tiene la voz de Nathan Drake de Uncharted, Chris? Creo recordar que sí, ¿eh? Qué bien que esté doblado este juego, tío Es el primer Resident Evil que doblaron, por cierto No, el primero fue Revelations 1, creo Y luego sí vino este Fue la primera entrega numerada En doblarse Como los de casa Ya que este tipo que nos habla y Chris no lo conoce de una puta mierda La de cigarrillos, es que se ha fumado el puto Chris ahí, ¿eh? El cenicero está repleto de cigarrillos, mira eso Y encima bebe, o sea, no es una combinación Demasiado agradable, ¿no? Cielo Estás aquí para servir y lucirte Así que cierra la boca Toma La tía tiene los cojones bien puestos Es una tía, sí, tiene varios y no cojones, pero aún así O sea, tiene un cliente potencial ahí, que le puede dar dinero increíble Pero prefiere mantener la salud de su cliente, eso está bien Me cago en tu puta vida, que te reviento, ¿eh? Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield como una cuba en un antro como este Porque le para el Pierce, que si no... La que lía en el bar no es ni de medio normal Pierce Pierce Nibals Pierce, la pellera no me acordaba, ¿ves? No sé quién eres ¿Y qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada, ¿verdad? Bioterrorismo No puedes esconderte de tu pasado, Chris Da igual lo que hagas, o a dónde vayas ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale Me quiero ir Si no te acuerdas de mí Hay Chris ahí en su cabeza Mira Buah, esos nombres ya los he visto en mi vida ¡Que no tires! Estos eran tus hombres Y murieron bajo tu mando Tienes que acordarte de ellos, Chris Si le estás la espalda Todo habrá sido en vano ¡Basta! Maldita sea Seis meses buscándote ¿Y esto es lo que me encuentro? Seis meses, tío No es tiempo ni nada Sobre todo en un mundo apocalíptico como ese Que tan apocalíptico no parece, pero bueno Están todos en un bar ahí tan tranquilotes Como si no hubiera infección en el mundo ni nada Sí Ahí perteneces Todos te desvean ¿Todos? ¿Todos? ¿En serio? ¿Todos conocían a Chris de algo? ¿O todos son hombres de Pierce? Como sea, bien No puedo seguir huyendo Tengo que enfrentarme a la verdad Y afrontar mi respuesta Solo de esta manera podré recordar Solo así podré recuperar mi vida La han convencido bastante rápido El equipo Alpha Sin cambios en su misión ¡Wine Jeep, China! What the? A mí no me hableis en clave que no me entero de una puta mierda Las de picas ni 8 de tréboles ¿Qué cojones es esto? Es como si me estuvieras hablando en el idioma En el idioma Chino de aquí, ¿vale? De este sí que es China No, no, no Vale, tenemos el rifle Vale, esto es lo más normal, ya, sí Luego tenemos esto No tenemos hierbas ninguna Vale, tenemos el rifle Y tenemos la pistola Ok Vamos a ver quién me acostumbra a los controles Que no me acuerdo muy bien ya, eh Pero creo que son los mismos que en consola Manejando mandaxi Sí, estoy jugando con mando Bueno, creo que es evidente por los QTE, ¿no? Que estoy jugando con mando Si no aparecerían las indicaciones con teclado No sé cómo se corría, la verdad Ah, vale, con el... Con el joystick Vamos a atacar Aquí central, recibido Ya me imagino a Chris yendo A buscar un diamante por ahí Ah, ese diamante, no sé qué es Se encuentra un diamante, ¿sabes? Y lo lleva a la... A la tipa esa del bar, se lo entrega Y ella encantada le sirve más alcohol Bueno, le sirve alcohol hasta que se muera, ahí De una taza de estas de alcohol extrema ¿Cómo se llamaba esto, tío? Cuando te da un ataque por exceso de alcohol No me acuerdo Tenía un nombre, pero no me acuerdo ¿Cómo era para coger el cuchillo, tío? No me acuerdo Vale, esto es para cambiar de cámara Pulsamos el joystick derecho hacia adentro Y la cámara se vuelve hacia la derecha o hacia la izquierda Yo lo prefiero así, la verdad Uy, podemos mover los conos Mola Bien, bien Recibido Dios, vale, venga, vaya despliegue de periodistas aquí Toma por culo ¿Le puedo meter una hostia y tirarlo al suelo? Se va a hacerle... ¡Búmbale con el rifle! No Acaba de estrellarse algo en el suelo Todos los civiles, quítense de en medio Ya lo están intentando, hombre ¿No ves que están corriendo hacia aquí? Tampoco hay tantos civiles, no sé No, es esto algo que digas ¡Uh, qué impresionante cantidad de civiles! No Claro, estamos en un mundo ahí hecho mierda Es normal que no quede la gente que debería No podemos ir por aquí, ¿verdad? No podemos ir por aquí, ¿verdad? ¡Víjate, hombre! Chino de mierda O te hago fuego, amigo, aunque seas un civil ¡Hombre! Joder, la puerta esta estaba un poco destrozada, ¿no? A ver cuando hay algo a acción, que quiero ya me reventar cabezas Me cago en la puta ¿Esto qué es, ni helicóptero? ¡Uh! ¡Espacio limitado en el inventario! ¡Oh! Podemos combinar esto con la hierba roja Y esto lo ponemos aquí ¡Y tenemos 11 posibilidades de curarnos! ¡Wow! ¡Uh! Un coleccionable Hay unos cuantos por nivel, por capítulo mejor dicho Y esto nos confiere puntos de habilidad que luego podemos gastar en mejorar diferentes atributos Venga, coña Pulsándola dos veces, por cierto, la puerta, la podemos patear como acabo de hacer No, por aquí ¡Hita, hombre! Había un cuerpo ahí, no me permitía tirar... ¡Ah, no! No, por aquí ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Esto no pinta bien! ¡Solicitamos refuerzos inmediatos! ¡Pero por qué le ponéis nombre de cartas! ¡Ponete! ¡Ponete! Es como se, no sé, a las zonas de repente... Me da a mí por ponerle nombre de zonas de armas de fuego No sé, le pongo... Le pongo a la capital de Tokio, por ejemplo, el nombre de AK-47, digamos ¡Vamos! ¡Es que no tiene sentido esto! Pero, en fin, cosas de los militares Estoy en ello Eso ha sido un aliado, ¿no? ¡Ah! Este es el primer enemigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Un jabo, ¿no? ¡Ay! Bueno, vale Recibido ¡Eso! ¡Madre mía! ¿En serio? No recordaba que Chris pudiera hacer algo tan salvaje ¡Aganzao como si fuera yo que sea! ¡Un luchador de la WWE, Chris! ¡No, mano! ¡Joder! Sigue igual de musculado que en el Resident Evil 5 ¡Ahí! Espera, 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 espera A ver... Está un poco oscuro y no veo bien Es por aquí, ¿no? Es por aquí Es por aquí Es por aquí Coño... Yo diría que se puede saltar por encima de esa mesa ¿Por dónde? ¡Ay, mierda! ¿Cómo era para lo de...? ¡Ay, pfff! ¡Estoy pensando que había que entrar ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Retrasado! 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 Vale... Como etílico, se llamaba lo del tema del alcohol Que me había quedado con... Con la mosca Como se ha debido quedar el helicóptero por ese misil que le acaban de lanzar Una mosca ahí seria Un moscon... Un mosconaco Pero por qué... Coño, no quiero mirar hacia arriba todo el rato ¡Ah! Tenemos que poner fin a este desastre Que el helicóptero tenía que caer Por eso no podía mirar hacia otro lado Ok Equipo Alfa Avancen siguiendo la ruta 9 Usen los callejones trasenos para llegar a las de picar Hay que... Un día me voy a hacer una brecha en la cabeza Para intentar abrir puertas Y estrellarme contra ellas Es un lugar Vale, aquí se... Vale, cuando hay una carga se guarda fuego Es verdad, no me acordaba de eso Sabes, pensaba que estabas un poco oxidado Pero parece que sigues en forma Y solo hemos matado a un enemigo Como los huevos Saca conclusiones de la nada al piso Maravilloso Espérate a que nos encercemos en una lucha de verdad, no? No en esta pantomina, no? Ahí está, por si una lucha auténtica Aquí hay varios ya Me ha apuntado automáticamente Chris, eh? Hostia Claro, ese Le doy un golpe y ya lo tiro al suelo Eso es lo que decía yo de los puntos de habilidad antes Pues los emblemas, vale? Como el que acabamos de disparar Estos emblemas de color azul a los que disparamos También Esos emblemas Dan puntos de habilidad al final de los capítulos Sí, hay también de estos con armas de fuego Oh vaya Esto no son zombies cualquiera O sea Los zombies no son esto, vale? Aunque lo parezcan Pero... Son jabos Son como... Tíos medio convertidos en zombies Pero con otras habilidades Corren mucho Usan armas de fuego Espadas Katanas y todo Me sufran ninjas Cosas así ¿Cómo se recarga? A ver... X, vale El cuadrado en... Si estáis... Si estáis jugando con un mando de play X... Eh... Cuadrado, perdón Si estáis jugando con un mando de Xbox 360 O... Xbox One o algo de eso En ese caso el botón de recarga sí es el X, vale Recibido Bueno, los que dicen ahí en pantalla, vaya No hay pérdida tampoco Despejado No me fío yo de ser despejado En cualquier momento nos pueden venir varios Por la retaguarda o algo así, eh Cuidado Be careful with this Vale, puntos de habilidad Tampoco es que sean muy indispensables Menos en este... ¡Coño puta madre! Toma Y... Toma Cuidado que solamente podemos... Pegar... Un número limitado de veces cuerpo a cuerpo, eh Esto no es para siempre Hay como una barra ahí de energía La que está debajo de la vida precisamente Esa es la que marca... Las veces que podemos hacer... Golpes cuerpo a cuerpo Hola, te veo Pero... Hostia, cuidado puede aparecer... No... Entonces aquí no... Toma, ala Vale, ya está Que... ¡Ostras! Toma ya, le he hecho un disparo rápido Solicitamos informe de situación inmediato ¿Qué ocurre? A tomar por culo con tu compañero ¿Por detrás hay? No Más puntos... No, será una gran azucadora Hay un montón de espacios, eh Disponibles en este juego A comparación de los otros Resident Evil Tenemos... Nos sobran uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios todavía para cosas Además de que las hierbas si queremos... No ocupan... Espacio en el inventario Es un montón de curioso esto ¿Qué haces afilando tu arma cuando te estamos apuntando con un arma de fuego? ¿Tú eres imbécil? En fin... Afilando... Afilando o preparando el arma... Bueno... Afilando... No puedo afilar un arma sin una... ¿Cómo se llaman estas cosas de las herrerías, tío? Pues una de esas cosas... Un yunque, vaya, es un yunque Es que me espero un rato porque a lo mejor sueltan objetos los enemigos No es probable... Pero bueno, puede ocurrir Las granadas azucadoras son útiles para las... Para las plagas estas, tipo con Resident Evil 4 y 5 Creo que aquí había una... Era la primera vez aquí con una plaga, creo Vale... Es top-powerful... El javo este Iba a decir el java, pero no, no, no... Eso es como un procesador para... Poder hacer que... Funcione en determinados programas El Minecraft es uno de ellos, por cierto Este se transforma, ¿no? A ver, a ver... Ah, vale, que le saque... Le sale un pedazo de fra... De frazo... De brazo que lo flipas... Vamos a ver... No... No recuerdo que sean especialmente duros estos, pero... A ver... ¡Uuuh! Que están por detrás... No se han salvado de una buena, ¿eh? Pues si no llegan a ser por el aviso de Pierce... Aún se lo han matado... ¡Ostia! Está recordando... Algo del Resident Evil 5, me pareció, ¿no? Lo de Pierce... ¡Uuh! 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 ¡No! ¡Que hay más de uno! ¡No! ¡No! Oh... Si estamos dentro de la cura... Varias veces... Nos curamos más rápido... O sea... Nos curamos más veces... ¡Ay! ¿Me he quedado sin balas? ¡Mierda! Como si cambiaba a... Vale, ese ya está. ¡Buah! El control macho... Me va a costar acostumbrarme... Vale, está ahí... Sí, estos tardan más en morir ¿Dónde vas? Por lo menos estos no nos pueden disparar Es un... ¡Hostia! Vale, pensaba que eran aliados y... ¡No! A la otra mesa, toma por culo Molería coger el cuchillo jamonero este Como armado cuerpo a cuerpo ¿Dónde está? ¡Yo qué malo soy! No se quiere morir, ¿eh? Ah, vale, ahora Uy, no se quería morir, el puto Procede por la ruta nueva Me tropiezo con los cadáveres Ahora está que me acostumbré al control, tío Dios, para ser el primer jabo de estos Me ha costado muy anaco ¡Ay, coño! La caja está un poquito más a la derecha Vale Algo más, munición No, no estás en ello Estás detrás Estás detrás de ello, que no es lo mismo Venga, vamos Venga, vamos ¡Eh! Ah, sí, aquí, ¿no? ¡No! Mierda ¿Cómo? 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 No me acuerdo No me acuerdo de cómo se cubría, tío ¿Son tipos de un brazo ya? Pues no sé cómo se cubría, tío ¡Ah, qué asco! Eh, L1, eh, este, no X, no El A, no Este No No Estoy probando todos los botones Pero no es ninguno Estoy intentando hacerle cubrirme, de verdad No, el círculo no es Me gustaría saber cómo hacerlo, eh La verdad Es que el gas para saltar por encima Mierda No sé cubrirme Cubrirse es algo importante en este juego La verdad, sí Eh A ver No me atrevo a avanzar hasta no saber cómo cubrirme Simplemente, os lo digo ¡Ay, coño! Joder, ¿y estos botones de aquí? ¡Oh! ¡Oh, mírala! ¡A ver, a ver! ¿El botón de apuntado? ¿Es el botón de apuntado? ¡No! ¡Ah, vale! El botón de apuntado Y luego el A Poder es más rara, ¿no? Rarísimo esto Para cubrirse Pues lo de las coberturas en este juego Me parece a mí Que no está muy bien hecho, eh No sé Yo ahora recordaba de otra manera Creo que a mí Creo que a mí Lo de las Coberturas Me va a causar Lo de esa cabeza Y todo Hostia, no me convence nada Como está hecho El tema de cubrirse Una hierba verde Vale A ver en qué sitio Lo dejo Porque el capítulo es larguito La verdad No voy a poder pasarme el capítulo Pero algo Algo sí Venga ¡Otra medalla de estas! Perfecto Más dos Dos de cuatro millones Ahí No sé Cuántas hay por capítulo Pero no son precisamente pocos ¡Uff! Vale Que va a reventar La puerta del garaje este O algo Que tengo al lado Vale No, parceiro Hostia La piso Hombre Que estéis Dejo Salud El fuego Ala Toma por culo Toma disparo rápido Y toma Hostia Eso no ha servido de mucho ¡Se ha transformado! Vale Este ha sido mucho más débil Que el otro Creo que Ha bajado la fuerza Bueno La resistencia Mejor dicho De los jabos transformados Con brazo El Resistente De verdad Ha sido el primero Los demás No han puesto Demasiada Resistencia No Ala Otro menos Uy Por las escaleras Up the stairs Uy ¡Pum! 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 ¡Soldado abatido! ¡Ah! Más uno de los Tochos ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si son más flojos! ¡Ahora! El primero Aparecía un boss Casi ¡Uoh! ¡Otro! Eso sí Aparecen varios No es que Aparecen en contadas Ocasiones Los tipos Estos con brazos Tendidos Ahí Son bastante Numerosos ¡Uy! Tienen puntos de habilidad Coño, coño ¡Ey! ¡Quita! Vamos a investigar Lo que podamos Para puntos de habilidad Y todo el rollo Vamos a intentar Tomarnos la partida En serio No es que voy a investigar Cada palmo Pero bueno ¡Oh! ¡Plantas! Han invadido El edificio Y las plantas Bueno Creo que Haré un Lugar más Y lo dejaremos Hasta llegar Al próximo Punto de control Con carga Incluida Para que se guarde El fuego Y tal ¿En qué idioma Hablas tú? Esto no parecía Ni chino Pero que El idioma No tengo ni puta idea Que estoy haciendo En estas escaleras En el idioma No tengo ni puta idea De que voy a morir Pero voy a morir Ese idioma ¡Ah! Que le quería dar El golpe de gracia No puedo ¡Uy! Vale No he podido Me encanta Como Muchos enemigos No tienen armas de fuego Equipadas Y aún así No sueltan munición Para armas de fuego ¿Vale? Ajá Estoy convencido De que no se llama Así en realidad El edificio Pero convencido Ya no sé Cómo se llamará Pero haz de pica Estoy seguro De que no Ah vale Expulsando el botón Ah No manteniéndolos Ah mira Se lo iba a hacer Yo y se lo hace Equip Vale Pulsamos Pulsamos Ah Pulsamos el botón Al lado de una cobertura Mientras apuntamos Para refugiarnos Y luego Mientras mantenemos El botón De apuntado Todavía Ah Pulsamos De nuevo El botón Para salir De ahí Y seguir Apuntando Al enemigo Y luego Si queremos Refugiarnos Otra vez Repetimos El proceso Desde el principio Pulsamos El botón Mientras estamos Al lado De una Cobertura Mientras Apuntamos Vale No lo había entendido Bien Coño Ala Toma por culo Hostia No del todo Va a ser de ti Venga Que te jodas Y Y Y Y Y me he perdido Ah vale Coño Vale Vale Era por allí ¿No? Por la madera esta Ah mira Manteniendo el botonado También se esprinta Vale Vale Yo no lo sabía Yo me extrañaba a mi Que solamente se pudiera esprintar Con el botón L3 Que seguro que no se llama Charlie Es un código de estos Militares ¿Qué será el 3 de diamantes Tío? Hostia Ah no Coño Son los militares Tengo alucinaciones Tío Hostia Estoy poquito que he tocado Hay un dato curioso Que si morimos Se nos regenera la vida Da igual la que tuviéramos Antes de morir Desde el principio El punto de control Lo que sea No 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 Se nos regenera la vida Toda Incluso a un veterano Ocurre esto Ya a partir de esa dificultad No tengo ni idea Pero bueno Hostia ¿Está viniendo alguien Corriéndome? ¿Está Partiendo? Se ha caído uno Se ha caído uno ¿Verdad? Y se va a caer el otro Muy bien Oh Otro aquí Ah sigue vivo Toma patada en el pecho Vale Le he debido a dar Donde tiene las balas O algo Porque no Patada no ha bastado Dos tampoco No sé si le he dado dos Esto sí ¿No? Ah que tampoco Toma proceso de lanzamiento Ahí me cago en la puta Y si si Al darle apartada en el pecho He debido a darle las balas Que tenía dosadas Ahí a A la camisa Porque vamos Por aquí Vale Estoy en ello Venga vamos Vamos a pasar de los Del resto de enemigos ¿Vale? Vamos a ir por la tirolina esta Que casualmente viene Un tío con lanzacohete Si nos la quiere romper Y Pierce Pierce acaba abajo Creo yo arriba ¿O es al revés? Ah en serio Aquí Pierce Nos tenía que proteger De enemigos Creo Venga Pierce Coño ¿Es que no podemos disparar? Eso Soy eficiente Coño Aquí el compañero Nos tiene que cubrirse Nosotros lo único Que podemos hacer Es avanzar Por Por la tubería esta Por mucho que quiera No podemos Hacer Nada Sobrevivir Voy a necesitar Que me eches una mano Vuelve a mi posición Hola Creo que nos han desviado Un poquito del rumbo Y si vamos Al 12 corazones 13 tréboles O lo que nos han dicho antes De nuestros compañeros en apuros Que pasa A lo mejor está muy lejos Y no compensa ¿De dónde diablos salen sin parar? Yo que sé Pierce ¿Puedes cubrirme? Otra vez Aquí ya puedo defenderme yo Tampoco hace falta Tanta cobardía Por mi parte No sé qué hace disparando En zig zag No sé La verdad Disparar en zig zag No es muy aconsejable ¿Vale? Toma Toma patada esa Si dispararon Una sola bala Esa Por Stylo Humo Venga ¿Qué tiene? ¡Hostia! Brazo 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 No 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 Ah Sí Pues ya paras Venga A tu puta casa Jabo de los cojones Ah vale Por aquí arriba ¿Dónde está Pierce? Coño Se supone Ah Míralo ahí al frente Vale 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 Aquí si manejamos a Pierce Vamos por un camino diferente Así que añade eso Algo de rejugabilidad Que tampoco mucha O sea Nos vamos a reunir enseguida Vale ¿What? Ay mierda 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 Eso He hecho cuantos enemigos ahora Loco Que me funden Vale Ah Habilidad Bien Dios mío Oh sí Corre Por tu vida Toma Oh Ay no No es por aquí Por otro lado Coño Estaba yendo directo hacia el enemigo Como un subnormal Vale Bien Ya estamos juntos de nuevo Compañeros Tampoco me dejan mucha elección Pero bueno Estoy en ello Vamos 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 Coño Nos está presidiendo media tropa Aquí Venga Equipo alfa Aquí central Ya casi han llegado A las de picas No creo Aún no se ha de quedar Un buen trecho Y encima Esto tiene pinta Que se va a romper En cualquier momento Por encima De una muy inestable base Ahí está La que tenía como Minifuego por encima Pues esa se ha roto ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Somos beta? Aquí hay que resistir Creo Un rato Un ratazo Uy Beers Pobre El grito que ha pegado Y todo Por favor Parecía que lo habían matado ¿Hay el otro lado también? ¿En serio? No pues nada Claro Le tenéis el librazo Por supuesto Ah ¿Se puede ir por ahí? Coño No había visto El tablón de materia este De modo de puente Hostia Hijo puta Vale ¿Ahí arriba hay alguien? Sí Vale ya Oh El del brazo soltado Munición de la OTAN De la OTAN ¿Sabes? ¿Se llama OTAN este rifle? ¿En serio? ¿Hay un grupo de militares Que se hacen llamar así? ¿La OTAN? Un arma de fuego En sonor Mola La única vez En un videojuego Que yo recuerdo Que he visto Un arma llamada OTAN Y eso que he jugado Bastantes videojuegos En mi vida Fíjate tú Que cosas Cada día se aprende Algo nuevo Eso es un dicho Que dicen mucho Cada día se aprende Algo nuevo Y no considero Que sea verdad Para nada Pero en fin Se aprende algo nuevo Constantemente Vale Pero cada día No Eso es imposible Hostia Barrele explosivos Cuidado Cuidado con lo que pueda acontecer Ajá Esta era la zona De resistir No podemos abrir esta puerta Está dentro de un rato Aquí tenemos coberturas También No vamos a tener descanso Créeme Tú no ves Los barriles explosivos Tú no detectas Por algún casual Que nos van a atacar Los enemigos Cuando ves Los barriles de fuego Estos O sea ¿Cómo te crees Que vamos a tener Descanso en un sitio Como este? Viendo Lo que estás viendo O sea No te enseñaron Nada en la academia ¿Verdad? Tengo activado El fuego amigo No es por nada Pierce Me debería haber muerto Pero no Sobrevivido Pero no te quedes quieto Mamón Seguida quieto Mientras conversa Con la gente ¿Quién es manos Aparte de la voz? No es por nada No he dado tiempo Oh no Vale Algo me queda Y si no Pues a cuchillo Oye No me están saliendo Los ataques Chachosos Ahora No me están saliendo La cabeza La toma por culo Pero este ¿Qué hace viniendo así? Está agachado Vale Oh Mi amigo El de los brazos No De la de una puta mierda Vale Una poco Vale La típica zona De defensa Y no me refiero A defenderme De los ataques Precisamente Sino a defenderme De una puta oleada De enemigos Y se rompe un foco Y todo Vale Yabó Lo llamaban Eso Mojabo Bueno Da igual No la huevo Como no Ni una Mientras se transforma Elimina Todos los enemigos El juego Nos lo deja Claro Ya Pero no quedan Muchos ¿No? Ay Mierda No te vi Compadre Ah Me aparte de atrás Pues no lo veo No lo sé Ya Vale Ya o casi No creo que queden muchos Como mola Las polillas gigantes Esas Las he matado Con Con un barril explosivo Sí señor ¿Pero a quién disparas? ¿A quién disparáis? Si no hay nadie Vamos Equipo Alfa Ayuden a Bravo A evacuar A los civiles De la zona ¿Por aquí hay cosas? Mira sí Munición A lo mejor me conviene Investigar un poquito esto Bueno Por aquí es por donde vinimos Abriendo la puerta ¿No? Por esta escalera Creo que no he subido Así que vamos a subir A ver la escalera Me percibo ver nada Ah vale Me lleva al mismo sitio La escalera ¿Verdad? Ah no Espérate Más arriba Vamos a ver Así como curiosidad Que puede llegar A ver aquí Nada ¿No puedo saltar Al otro lado? No Vamos abajo Directamente No sé Para qué ponen Ese soporte A lo mejor Solamente desde ahí Se puede ver Un medallón O algo Pero Desde luego Yo no lo percibo Estoy en ello En vez de Voy para allá O algo así ¿No? Voy para allá Tendría más sentido Eso estoy en ello Bueno yo creo que Es un sitio para dejarlo Tenemos las órdenes Rescaten a los rehenes De la primera planta Y la planta 7 Y abandonen el edificio En cuanto todos los equipos Estén fuera Iniciaremos el bombardeo Estamos dentro del edificio Ya de las épicas Bueno vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo señoras Sí señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con más Resident Evil Days No sé por qué Chris hace esa pose De furia Total Y estará atento A absolutamente Todo su entorno Alrededor De repente Se relaja Entonces como que Le dura suspiro El cabreo ¿Sabes? De esos típicos cabreos A lo mejor Que tenéis con tu pareja Ahí de vez en cuando De una forma cotidiana Le dura un suspiro Y luego estáis Relajados A gusto Sin nada Conjetaros el uno al otro El cabreo dura Eso 5 minutos a lo sumo Y ya está El de Chris Es un cabreo menor Le dura 10 segundos Y ya se le pasa Adiós Y ya se le pasa Y ya se le pasa Y ya se le pasa